Comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal. Estamos muy pendientes de esta cita y como saben, mañana a partir de las 8 de la tarde conoceremos las conclusiones del organismo. También, como saben, parece que no va a haber novedades en cuanto al programa de estímulos de la FED. Al menos eso es lo que apuestan la mayoría de los expertos. De momento, hoy el mercado ha abierto con caídas en el viejo continente después de la jornada de rebote que vivimos ayer lunes. En el caso de nuestro IBEX 35, aunque terminó lejos de los máximos de la sesión, desde luego la sesión fue muy alentadora, dicen nuestros expertos, y es también muy alentador el hecho de que el soporte de los 9.232 puntos esté funcionando y también que esté funcionando el soporte de los 8,18 en el caso de BBVA. Dice el experto de Trader Watch, César Nuez, que ayer, además, la figura estuvo acompañada de un importante volumen y apuesta porque ahora el IBEX ataque esa primera resistencia que tiene en los 9.556 puntos. Hoy vamos a tener referencias macroeconómicas muy destacadas, como el CEU en Alemania y en la zona euro, y también datos de inflación en Estados Unidos. En España hay subasta de deuda. Desde el punto de vista empresarial, tenemos operaciones corporativas que han anunciado Almiral y Ebro Foods, y además Grifols celebra Junta de Accionistas, que Bolsamanía va a seguir en directo.